lo descubrió los medios de comunicación, pero este tema nosotros ya lo habíamos denunciado en nuestras columnas pertinentes. Muy bien, acá tenemos la fotografía de Nelson Manrique, ayúdanos Jimmy Reyes, ahí está Nelson Manrique ya para terminar este tema. Columnistas se van del diario Perú 21, ahí está declarando Nelson Manrique y se va. ¿Qué es lo que ha dicho Nelson Manrique? Ahí está la frase feliz que va a quedar para la historia. Este es el Perú de Alan García, prefiero alejarme, dijo historiador Nelson Manrique. Otros evalúan su permanencia. Triste caso, lamentable caso.